Contanos, ¿por qué venís acá a la propia ciudad? Bueno, porque soy psicóloga y estudié en la universidad pública y entiendo que es un derecho que todos tenemos que defender. Y cuando decimos educación pública empezamos desde la inicial hasta la universitaria, a nivel superior. Defendemos la educación pública, que es una educación para el pueblo. Bueno, acá nos encontramos defendiendo a la educación pública. La educación pública, claramente nosotros entendemos que las universidades públicas son para defensa de los hijos de los laburantes. Obviamente que para nosotros las condiciones de igualdad social son muy importantes y creemos que algo que genera o que promueve la igualdad es esta oportunidad para todos los chicos que puedan estudiar y que puedan desarrollarse así. Yo veo que la poca gente que estamos me preocupa porque la mayoría somos viejos. Y para defender la universidad pública, para defender la salud pública y para defender la patria porque la están vendiendo. Creemos que la educación es un pilar fundamental para el crecimiento del país y un derecho básico. Nosotros como organización de derechos humanos estamos aquí siempre en defensa de los derechos que tanto nos costó conseguir. Marchamos para que el proyecto de una universidad pública, nacional, gratuita y de calidad pueda concretarse en nuestra ciudad. Esta manifestación, esta marcha por la educación, tiene que ver con ellos. Para que ellos puedan ir a la universidad pública, gratuita y de calidad hay que defenderla porque es lo que tenemos como sociedad, como nación. Porque estamos comprometidos con la universidad pública, creemos que nuestro lugar es defender la educación, la investigación, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del país. La educación es mucho más que solo que los chicos vayan a la escuela. La educación es el motor del país. Bueno, yo estoy en la manifestación para defender a mi futuro, para defender a todos los adolescentes que tenemos ganas de estudiar, que tenemos ganas de salir adelante y que no se nos cierre una puerta. Por los futuros de generaciones. Sí, la generación la tendrá arriba de tu brazo. Obvio, pero también lucho por mis alumnos como docente. Porque yo soy producto de la educación pública y quiero que mis hijas tengan la oportunidad también de pasar y transcurrir toda la trayectoria en la educación pública también. Que todos tengamos la oportunidad de transitar la escuela pública, que todos tengamos la posibilidad, más allá de nuestros orígenes, de poder educarnos. Y creo que un estado de estar presente debe garantizar esta posibilidad a todos los ciudadanos. No soy docente, pero también marcho por ellos. Por la importancia que tiene la universidad hoy, que ha tenido para todas las que nos hemos formado ahí. Y también que tiene como horizonte para nuestros jóvenes, para nuestro país, el desarrollo de profesionales, de la ciencia y de la técnica nacional. Estoy en la marcha precisamente porque yo creo que el gobierno lo que quiere hacer es generar más ignorantes. Porque creo que es fundamental. Nosotros, con mi compañero, somos primera generación de egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Y nuestros padres laburaron muchísimo, pero no hubiesen llegado a pagar una cuota de una privada. Exactamente por eso estoy acá. Porque quiero que mi hijo tenga educación pública y gratuita. Quiero que el presidente, este enfermo mental, no nos deje sin educación pública. Porque queremos una universidad pública. Queremos que no se achique el presupuesto. Queremos que mis hijos y todos los hijos de mis hijos vayan a una universidad pública. Porque como estudiante creo que la educación no es ni un gasto, ni un derroche, ni nada de eso. Sino que es justamente una inversión para pavimentar un futuro. Y porque tengo que estudiar el año que viene. Y además porque es muy importante que los jóvenes estén acá. Absolutamente. Además soy producto de la universidad pública. Así que yo estudié, soy hijo de trabajador y estudié gracias a que la universidad es gratuita en la Argentina. Y la vamos a defender hasta la última consecuencia. Y estamos acá para defender la educación pública ante todo. Nos parece que es la única herramienta que tiene un pueblo para poder crecer, para poder avanzar. Para poder formar ciudadanos críticos y que puedan leer la realidad que nos toca vivir hoy. Sí, sí, porque yo soy recibida de la Universidad Nacional. Y quiero que mis hijos también tengan la posibilidad de estudiar en una educación pública gratuita y de calidad. Y si bien está bien auditarla, controlarla todo, pero me parece que hay que defenderla. Defenderla y dejar claro que la queremos y que estamos conformes y que es un sueño para los padres que nos creen que jueguen a estudiar. Por la marcha universitaria en defensa de la educación pública. Que estemos movilizados en defensa de la Universidad Pública Nacional, que es una institución de los argentinos ya de hace más de un siglo. Y con premios Nobel y con la posibilidad que quiero dejar claro de que muchas personas humildes pudimos ingresar al estudio de grado gracias a que es pública.